intentando resolver este triángulo rectángulo al pasear por las diferentes funciones matemáticas y tonométricas que nos ofrece el excel antes de llegar a la raíz cuadrada que me interesaba aquí tuve una fugaz vista de que existe una potencia es decir, que hay una función que calcula el resultado de llevar un número a una determinada potencia es decir, la potencia, potencia paréntesis, número, punto y coma y el exponente es decir, que si quiero calcular el cuadrado de 3 aquí potencia, paréntesis, 3, punto y coma, 2 del cuadrado cero paréntesis y me calcularía ese 9 que es el que yo necesito para poner aquí el cuadrado del cateto 1 pues me preguntaba si sería posible introducir unas funciones dentro de otras y la respuesta es que sí yo aquí efectivamente puedo seleccionar lo que tengo que poner que es la raíz cuadrada la raíz, digamos la función que se ha de realizar en última instancia raíz y introducirle como parámetro el resultado de la aplicación de otra fórmula bien, aquí lo que no tenemos más remedio que saber exactamente cuál es la sintaxis entonces por ejemplo podemos calcularlo como potencia paréntesis del primer número punto y coma que potencia, el cuadrado del cubo el cuadrado, cierro paréntesis y este es el primer número que voy a calcular la raíz más la potencia de el segundo número punto y coma al cuadrado bien, lógicamente veo que esta es una expresión extremadamente compleja lo sabíamos resolver de una manera más sencilla pero lo que queremos aquí ilustrar es que cuando le damos al intro cuando aceptamos esta expresión vemos que el resultado es correcto de este triángulo me ha salido el 5 que es la hipotenusa y en este 15 pero en cualquiera de esos casos vemos que estamos utilizando utilizando el resultado de unas funciones introduciéndolo como parámetro para la ejecución de otro bien, esto es lo que llamamos la utilización de funciones de manera anidada y Excel permite muchos niveles de anidamiento, es decir que aquí dentro de los parámetros de cualquiera de estas funciones interiores podríamos a su vez haber puesto el resultado de la ejecución de otra función en resumidas cuentas lo que se ilustra aquí es la gran potencia que tiene Excel para construir expresiones bastante complejas o con suficiente complejidad para resolver gran cantidad de problemas del mundo cotidiano, del mundo profesional, etc.